En algún lugar del universo, acontece una tremenda explosión. Una inimaginable energía comienza a recorrer el cosmos en forma de radiación gamma. Miles de millones de años después, en un insignificante planeta, suena un móvil. Vaya, otro GRB. Un momento, un momento, un momento. ¿Me estás diciendo que si hace miles de millones de años acontece alguna brutal explosión en algún recóndito lugar del universo? Miles de millones de años después, ¿a ti te llega un mensaje al móvil? Pues sí. Alberto, creo que para entender esto es mejor que rebobinemos un poquito en el tiempo. Estamos a finales de los años 60 en plena Guerra Fría. En estos años se descubren unas misteriosas explosiones de rayos gamma procedentes del cielo. Los GRB, de su acrónimo en inglés, Gamma Ray Bars. Un GRB es un breve destello de rayos gamma que ocurre en cualquier dirección del cielo y hoy en día sabemos que representa los eventos más energéticos del universo. Se descubren, como muchas otras cosas en ciencias se descubren por casualidad, por unos satélites de rayos gamma, que eran unos satélites espía, que había lanzado Estados Unidos, para ver si la extinta Unión Soviética cumplía los tratados de no proliferación de armas nucleares. Entonces detectaron una serie de eventos que ocurrían en cualquier dirección del cielo y que son extremadamente energéticos. Hoy en día sabemos que representan los eventos más energéticos del universo. Desde los años 60, que fue cuando se descubrieron, ya lo que sabíamos era que se producían de manera aleatoria en el universo fenómenos muy energéticos en rayos gamma. Y hay dos clases bien determinadas, unos que son de corta duración, que tienen duraciones de menos de uno o dos segundos, y luego otros, que son las tres cuartas partes restantes, que pueden durar un minuto, incluso media hora en algunos casos. Y ahora mismo, ahora se han detectado unos 10.000 aproximadamente, y la distribución en el cielo es totalmente aleatoria, isótropa, y no hay concentración en ningún punto del mismo. Durante décadas, estas explosiones fueron un enigma. ¿De dónde procedían? ¿A qué distancia se daban? Y sobre todo, ¿cuál era su naturaleza? ¿Y cómo lograban avisarte por móvil? Se necesitaba una clave para comenzar a entender el misterio. Estas explosiones tenían un problema, que era que la posición en el cielo era bastante grande, con lo cual podría haber miles de objetos que podrían ser los responsables. Por eso la clave tenía que ser identificar lo que es la emisión a otras longitudes de onda, a otras frecuencias. Es lo que conocemos como afterglow en inglés o posluminiscencia en castellano. El afterglow se produce porque cuando se produce esta explosión tan violenta, se da lo que es una onda de choque. Lo que es una diferencia de presión brutal que se propaga por el medio del entorno del GRB y que emite una radiación. Y esa radiación va desde la radiación X hasta la radiación radio. Entonces, en particular, el óptico, el recoger la contrapartida óptica, nos iba a dar, por un lado, el determinar con precisión en el cielo la localización del fenómeno y, por otro lado, conjuntamente con el resto de frecuencias, tener una visión general para poder obtener la naturaleza, información sobre la naturaleza física del fenómeno. Esto permite que se pueda detectar desde tierra y que se puedan utilizar telescopios en tierra para detectar el efecto de la explosión en su entorno, que es lo que se llama el afterglow. Afortunadamente, los rayos gamma son absorbidos por la atmósfera terrestre. Los GRB solo pueden ser detectados por satélites. Pero entonces, ¿cómo captar su contrapartida en otras frecuencias tras una explosión que apenas dura segundos y que puede darse en cualquier momento y en cualquier punto del cielo? Para entender la naturaleza de estas explosiones de rayos gamma, de estas polosumnicencias o afterglow, diseñamos hace 15 años una red de telescopios robóticos. BOTES es un sistema de telescopios que se está instalando por todo el mundo, que empezó en España y ahora se va difundiendo a China, a Nueva Zelanda. Un sistema de telescopios robóticos de 60 centímetros como este llamamos robóticos porque actúan de manera automática. Cuando esta emisión de rayos gamma llega a los ojos electrónicos de los satélites, automáticamente en el mismo satélite se calcula la posición, se envía a una red de satélites de comunicaciones intermedio y desde ahí por Internet se difunde la posición. Estamos, digamos, dados de alta a una red, entonces en el momento que una serie de satélites detectan estas explosiones, en pocos segundos tenemos la posición aproximada de nuestros móviles. De tal modo que cuando a mí me llega un mensaje anetándome de un GRB en el cielo como antes, este mismo mensaje le está llegando al ordenador a pie de telescopio y en cuestión de segundos, mucho más rápido que si yo interviniese, el telescopio va a apuntar a esta zona a intentar captar esta posminiscencia. Nos permiten activar telescopios en tierra que no detectan los rayos gamma, sino que detectan el afterlock. Podemos decir que esto es el telescopio más rápido del mundo, de su categoría de tamaño o de peso. Puede, teóricamente, alcanzar a esta velocidad de 100 grados por segundo. Por eso son los telescopios los que responden mucho antes de que yo pueda coger mi móvil y segundo después ver que la explosión se ha producido o incluso se está produciendo. Y entonces suena la alarma de hueso móvil. ¿Y después? ¿Qué pasa? Después de que ocurra un GRB viene el afterglow, pero el afterglow, especialmente en el óptico, dura muy poco tiempo. Y entonces hay que tomar decisiones en situación de presión, estrés, hay que tomar decisiones de qué telescopio se activa y para hacer qué tipo de medidas. Porque obviamente nosotros no podemos seguir todos los GRBs, entonces seleccionamos los más interesantes. Entonces la cuestión es que en poco tiempo hay que tomar decisiones sobre si merece la pena activar telescopios grandes, porque ahí el tiempo es limitado y claro, cuesta tiempo conseguir tiempo, valga la abundancia. Lo que antes, hace 20 años estaba imposible publicar datos que has tomado con el telescopio, en dos semanas, pues ahora parece que es perfectamente posible tener el GRB observado y publicado en una semana. Bueno, y uno de los hitos del grupo en lo referente a contrapartidas ha sido el descubrir además contrapartidas en infrarrojo y en milimétricas. Sí, aparte de emisión de rayos gamma y de emisión óptica que observamos con el traje de telescopios, estaba claro que también teníamos que ir al infrarrojo, sobre todo para observar aquellas explosiones más lejanas que solamente emiten en ese rango y también en milimétricas para poder detectar esas explosiones que ocurren dentro de las galaxias y que solamente la luz milimétrica, aparte de la gamma, puede escapar de ellas. Entonces estamos observando desde el observatorio hispano-alemán de Canal Alto, por un lado, en el infrarrojo, aparte de en otros, pero sobre todo en Canal Alto, y también en milimétricas en el interferómetro del plateau de Ville, de los artes franceses, que es la mayor instalación milimétrica que hay en el inferno. Gracias a los telescopios robóticos, hoy tenemos respuesta a muchas de las preguntas acerca de estos fenómenos explosivos. ¿A qué distancia se dan estas explosiones? Los GRB se dan a distancias cosmológicas. Desde unos cientos de millones de años luz hasta unos 13.000 millones de años luz, casi ya a los confines del universo. ¿En qué época del universo se dan los GRB? Los GRBs más lejanos se produjeron cuando el universo era muy joven y tenía solamente unos pocos cientos de millones de años. El récord de distancia que tenemos en el grupo fue un GRB que ocurrió cuando el universo tenía solo el 5% de la edad actual. ¿Qué energía tienen estas explosiones? Pues la energía de los GRBs es enorme, son los fenómenos más energéticos del universo. Va desde la energía que puede emitir el Sol durante toda su vida, pero comprimida en un segundo. 30 quintillones de bombas atómicas como esta. En un espacio de unos 10, 15 kilómetros. A lo que pueden emitir cientos de Soles durante toda su vida, es comprimido en un solo segundo. Es algo que se nos escapa a la imaginación. ¿Pero qué es un GRB? Podríamos decir que es como el llanto de un agujero negro recién nacido. Los GRBs largos, que son aproximadamente el 75% de los GRBs, se explican por lo que se llama un colapsar o una hipernova. El colapso gravitacional de una estrella supermasiva de 20 o 30 veces o más la masa de nuestro Sol. Los GRBs en cambios cortos creemos que ocurren cuando dos objetos compactos, creemos que mayormente dos estrellas de neutrones o dos agujeros negros, digamos que al final de una larga etapa de emisión de ondas gravitatorias, colapsan y se produce la explosión. El GRB en el fondo es un chorro que se produce. En el colapso, bien de los GRBs largos y bien de los GRBs cortos, impacta el medio interestelar. Y en ese chorro, parte de la materia, digamos, se va ayectando al medio interestelar. Y es entonces cuando se produce el afterglow. Cada vez que hay un choque, es cuando se produce un pico de emisión gamma y al final la onda de choque más externa es la que va barriendo todo el medio de la galaxia y da origen a esa emisión en otras longitudes de onda, desde X hasta radio, que conocemos como posuminiscencia o afterglow. Además de los GRB, contar con una red de telescopios robóticos como los botes permite investigar fenómenos que también se caracterizan por una corta duración, los llamados fenómenos transitorios. ¿Fenómenos transitorios, como por ejemplo? Pues por ejemplo los bólidos que cruzan el cielo, son magnetares en nuestra galaxia, que son estrías de campo magnético tremendo, las más intensas del universo, binarias de rayos X, en los cuales tenemos una estría normal y un objeto compacto como puede ser un agujero negro que está girando alrededor del centro de masas y también fenómenos más exóticos como ocurren en los agujeros negros centrales de las galaxias. Además, la red de telescopios botes es parte fundamental del proyecto europeo Gloria, un proyecto que pone toda esta infraestructura tecnológica al alcance de cualquiera. Gloria básicamente es un proyecto de ciencia ciudadana. Gracias a las nuevas tecnologías, hoy en día se puede acercar a la comunidad de usuarios general una serie de herramientas que antes estaban limitadas estrictamente a los científicos, como pueden ser, por ejemplo, telescopios e imágenes tomadas por telescopios profesionales. A día de hoy tenemos 17 telescopios puestos a disposición de Gloria en Asia, en Europa, en Nueva Zelanda y en África. Para poder registrarse un usuario cualquiera lo único que tiene que hacer es entrar en la web de Gloria, el usuario puede reservar y en tiempo real manejar tanto un telescopio solar o telescopios nocturnos. Básicamente se trata de crear una comunidad donde se comparten, en este caso, pues imágenes astronómicas y telescopios. Bueno Alberto, explosiones de rayos gamma, fenómenos transitorios, exploración espacial, proyectos de ciencia ciudadana... Bueno, ¿qué es lo siguiente? ¿Otro GRB? No, mi mujer, que tengo que recoger al crío. Bueno, te dejo. Perdón. ¿Pato, le repetimos, por favor? Le voy a dar un énfasis a eso. ¿Otro GRB? Cortamos. Bien. Actores, actores. Actores, actores. Danos general. Pillar de cuadros. ¿Qué miras? ¿Cómo son? Eh... Presiones en el cielo, Alberto, quinta. Hola, ¿qué tal? ¿Solando? Ahora volvería a sonar. Alberto, sexta. Miras así otra vez y me vas a mirar. Pues sí, pues sí. Ah, pues sí, dime. Pues sí. Pues sí. Este es el vídeo que no vas a poner nunca a nadie. Vamos para allá. Emilio, que quieras. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo.